hola 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 mirar sentinel prime porque ahora sigue carga porque tuve que verificar la integridad de archivos eso es todo y eso es marte eso es marte lo que pasa es que nos hemos saltado un vídeo que había al entrar a la partida pero tiene fácil solución reiniciar misión eso es todo eso esto eso es todo amigos y ahora sí carga y no se peta en magia pero bueno veamos cosas deber lo que yo no entiendo es como que se corrompió un archivo y hubo que verificarlo de nuevo pero yo que sé cosas del doom eran demasiados niveles en un solo día estaba claro y los angel maker van a ser enemigos me lo ha spoileado ya el último campo de batalla que hicimos esos lilas pero bueno eso era todo el vídeo pero sale un angelico de esos así que es relativamente importante supongo y lo más importante es que esto es solamente un combate contra el jefe tiene pinta y hay diez puntos de armas solamente por matar al jefe hablando de puntos de armas no he usado mis puntos de armas bueno ni los de defensa del traje quiero que la carrera se recargue antes sí porque no debía comprarlo del automapa porque si también lo del hielo me lo dejo para el final porque como no lo uso en este momento particular ya verás como van a hacer un desafío de usar el hielo y no voy a tener ninguna ventaja y va a ser una mierda de hacerlo hay desafíos en este nivel no es 100% solamente un jefe no va a haber más enemigos claro que estamos en un territorio sagrado raro de la secta esta rara o lo que sea así que ya veremos y es interesante la bfg sale aquí pero no tiene ventajas que ponerle puede que la última ventaja sea la que tenemos que comprar en la propia base la garrafa con vía estaba comprada y estamos haciendo el desafío verdad la explosión del calor no está mejorada y esto es una cosa que me parece importante de mejorar porque está bastante cheta cuando haces una explosión de calor totalmente cargada que eso es importante los disparos reciben más daño o se dan hacen más daño matados enemigos con una sola explosión de calor 30 veces es fácil pero es larga de hacer 30 veces son muchas y sigo sin saber cómo te dan estas cosas amarillas para saltarse los desafíos 5 puntos los puedo poner alguna parte en las bombas adhesivas tal vez en el tiro de francotirador es porque no no tenía que haberlos puesto a lo mejor en lanzamisiles no equip tan más o menos tengo ya las ventajas que más o menos quiero así que tampoco pasa demasiado pues vamos para allá hay un par de vidas incluso por el camino lo cual me parece bien ahora no creo que esto no va a ser el caso de los dos enemigos esos el anterior jefe que hicimos que luego parece como semi jefe mira qué pedazo de estadio el enemigo tiene que ser grande por obligación y por grande quiero decir muy grande ahora cabe la posibilidad de que sea un ciberdemonio y va a ser un poco defraudante porque ya lo hemos matado en una de las salas de combate lilas también imagino yo que esos enemigos no aparecerán normalmente en las salas de combate lila en la dificultad normal puede ser puede que no puede que sí que salgan pero que te spoile en un jefe sería mucho no debería ser otro enemigo de forma ideal y eso supongo que bajamos hacia abajo espero no quiero saltarme nada pero hoy sí que puede que hagamos dos niveles ya que y esto hubiera sido un buen nivel hola enfermera historia de nosotros derrotados aunque creo que curiosamente con el traje clásico lo encontramos en el valle más allá de las murallas estaba mal herido y llevaba esto espera ese no somos nosotros o si somos nosotros y me pregunto si será entrañas montones de entrañas marines debo matarlos a todos marines del doom aún tiene ganas de pelea a pesar de sus heridas que no es leyer con él que sea juzgado como los otros y tiene voz y un poco más suave digamos de lo que esperaba esperaba una voz así más ronca o algo así o grave o profunda hace un poco genérica en inglés se llamaba dungai es que es el tío del doom y también se le puede llamar marine del doom pero vamos es el tío del doom va a haber aquí hay muchísimas cosas de la historia de los centinelas que seguro que son interesantísimas no las voy a leer porque en este mapa casi todos los secretos salvo uno son fragmentos de historia del códice que van a explicar la historia de los tíos estos y cosas que seguramente sean muy importantes que simplemente asumiré y no las voy a leer y me lo inventaré sobre la marcha y ya está creo que es la mejor opción y este hubiera sido un buen nivel como decía para ver terminar el live stream de ayer porque va a ser un jefe va a ser historia va a ser rápido seguro va a ser historia va a ser un jefe me es una bfg mejor que la que tengo porque si no no me interesa ahora si lo es entonces sí ok he encontrado forma de subirme a los barriles ah pero hay un techo quería hacer parkour eso me interesa mucho más que la historia perder tiempo en lugar de leyendo historia y cosas posiblemente importantes del canon del juego es subirme a mis movidas y escalar por las paredes como los locos tenemos una forja y está encendida la han estado usando hasta hace poco bueno ha habido gente en la introducción al nivel o sea que aquí hay gente viviendo y eso y no me estoy saltando ningún códice ni nada no esperemos al conejo ellos me han pedido esto y yo se lo concedo si dejas vivir al sacerdote te devolveré lo que te arrebataron los demonios hace tanto tiempo el conejo solo tienes que dar media vuelta todo volverá a ser tuyo y el dolor que llevas contigo desaparecerá es mi conejo habéis revivido al conejo donde estás conejo anda coño dar media vuelta no era mala idea había armadura que casualmente tengo pensaba que no la tenía ¿dónde está mi conejo? conejo si me doy media vuelta de verdad o sea no esperarán que lo haga de verdad pero y si lo hago ¿habrá algún easter egg o alguna cosa? me vuelvo no quiero estar aquí ni siquiera me dejan quiero que rellevéis a mi conejo que la historia del doom 2 es que al final del doom 1 los demonios venían a la tierra y le mataban al conejo mascota que tenía tal cual al tío del doom entonces se cabreaba más y luego los matabas a todos en el doom 2 literal sin coñas jo no veo a mi conejo que luego está además en la nave que lo comenté está la la esta la jaula del conejo jo yo quería volverme pero no me dejan siempre que me propongan traicionar a la humanidad y todo eso lo voy a hacer para ver si hay algo alguna coña por hacerlo lo primero es lo primero hay una vida por ahí aunque volví a recolectar más porque por qué no ¡eh! un segundo tenía más vidas cuando he empezado el máximo de vidas es 13 o algo así que tendría sentido ¿no? es un número significativo pero cuando empecé al nivel no tenía más de 13 vidas ah pensaba que había había recolectado más solo porque sí pues para asegurar ya que estamos pero bueno y a lo mejor van a ser muchas pero eh nunca se puede estar del todo seguro ahora yo creo que nos han robado así tranquilamente secreto encontrado amigo mío sin embargo ahora tengo 14 bueno vale lo que tú digas no tiene importancia el automata estaba por aquí pegamos muchos nombres nuevos ojalá hubiera unos documentos fáciles de encontrar que explicaran todo esto como este pero seguiré sin leerlo pero básicamente el entre comillas cielo aunque utilizan cosas de tecnología y eso lo cual es raro claro que los demonios también necesita la energía argen que no crearon en la tierra sino que simplemente la extrajeron la extrajeron del infierno o sea es una energía que existe tal cual en el infierno estoy suponiendo e inventándome la mitad posiblemente la necesita en el cielo o lo que fuera eso por algún motivo ah más vidas que esta vez sí que suben al contador ok pues nada y vamos a hacerles el jefe se están leyendo los documentos para nada ni lo haré a lo mejor fuera de cámara lo dudo y eso debe ser alguien también importante interesantísimo ah joder como continúo digo hay un botón que seguro que estos documentos sí que son interesantes de leer si no te digo yo que no y nosotros técnicamente no somos humanos o algo así porque dice que a los humanos les den Deadgraaf ah uno de los sacerdotes vale el jefe ahora sí que está delante mío los enredes del codicio tienen dibujitos lo cual es bueno ya pero no son suficientes dibujitos tendrían que tener más dibujitos solo dibujitos esos son los libros que me gustan a mí eh y cuáles son estas sí cuarta novena parte madre mía muchas partes le salió un pincho al planeta no sabemos si es la tierra o qué más da bajaron los celestiales estos me lo voy a inventar utilizaron su tecnología ah mira para construir las pirámides y esas cosas pero no esta es la nave nuestra o similar ah y esta está más chula a ver si la invadimos esclavizaron a mí con el traje clásico dibujado o sea que a lo mejor en el vídeo sí que es intencionado lo del traje clásico al marino del doom lo recogieron de alguna parte de liar la parda en los dos primeros juegos seguramente los demonios invadieron algo esto es un imp fantástico me entrenaron con espadas por algún motivo hablando de espadas por algún motivo la espada nos falta ah espero que se pueda mejorar eh luchamos lucharon los templarios estos contra los demonios nosotros nosotros llevamos el traje del tío este por algún motivo ah porque este traje es el traje del no me acuerdo el marauder o algo así el enemigo este supuestamente nuestro y eso es todo eso es todo eso es todo amigos y somos lo más mejor pero tenemos otro traje que no es el que llevo ahora fin buena historia 10 de 10 ah jodete perro ah estos enemigos van a aparecer durante el combate ¿a que si? los van a liberar los van a liberar en plan circo romano y vamos a tener que sobrevivir aparte de luchar contra el jefe va a haber más invitados sorpresa gladiador siento que esto va a ser spoiler creo que este va a ser el enemigo y tiene sentido que es literalmente circo romano vamos a ver bonitos frescos o reliever esos son demonios con armadura del doom a la izquierda destrozar y desgarrar ah este es el que vamos a matar y devolverme un conejo ok ahora la sala del enfrentamiento va a ser más pequeña de lo que me esperaba pensaba que utilizaríamos todo el coliseo uuuh ah es un libro es una puerta ah es un escudo ah no esperaba ya digo esperaba algo más rollo ciberdemonio no sé si me gusta que me digan lo del punto débil el brillo verde de nuevo en los ojos cuando los ojos del escudo parpadean en verde el gladiador se dispone a atacar ok es el mismo caso que el otro enemigo ahora va a haber más gente tiene que haber más gente au lo ves vale eso ha sido un pequeño despiste por mi parte estaba mirando al no se ha tambaleado y si le hago esto no se tambalea tengo que esquivar tengo que esquivar de todas maneras gracias por no salir gancho me encanta cuando no sales gancho no 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 ejecuciones gracias no me cortéis el paso es tan rollo defensivo voy a aprovechar este es uno de los que cuesta 3 además es uno de los que tenía que haber matado con misiles cago en bueno no pasa nada no vale creo que estoy demasiado lejos creo que es el mismo caso tengo que ir de cerca o de distancia media contra este enemigo perdón ya estoy contigo ya puedes brillar en verde si quieres eso ha sido menos ejecución de lo que me hubiera gustado pero no parece extremadamente difícil dentro de lo que cabe no evidentemente va a haber más cosas aquí esto si no va a ser demasiado fácil claro que si me alejo es cuando me la lía con la mierda esa de ataque a distancia y el terreno no es muy amplio pero por lo demás no es para tanto macho ahora tiene dos barras verdes arriba eso son tres barras de vida que si me acabo de dar cuenta va a tener tres barras de vida y va a tener transformaciones que le vamos a hacer pero salen pocos enemigos son pequeños salvo cuando invoca así a muchos siempre puedo usar la motosierra para recargar vida y munición ambas cosas vale si una barra menos pero ahora se va a enfadar pero le vamos a joder de alguna forma al ojo del escudo ¿cómo funciona ese escudo y cómo consigo uno? ok ahora va a cambiar la situación ¿lo de los consejos se podía quitar? ¡ja! pues a lo mejor ahora tiene dos pero brillan verdes sus propios ojos lo cual quiere decir que a lo mejor le clavamos el pinchico en ellos y seguramente va a ser más satisfactorio se devuelve más agresivo y tiene más habilidad de ataques devuelve los ataques al jugador ok no puedo atacarle cuando está haciendo escudo para siempre literalmente ese escudo es mejor que tu otro escudo eres mejor sin escudo no sé ni para qué lo usas para empezar ok ahí la he cagado toma una colleja la he malgastado ¿me puedes dar armadura? vale no entiendo lo que quieren que haga por cierto puedo disparar en esta zona en esta fase ahora tengo poquita vida y este no me ha curado toda la que yo pensaba que me iba a recuperar no te me acerques y creo que no puedo luchar tan de cerca esta vez creo que esta vez tengo que luchar más de lejos si no los ataques no los consigo esquivar ok o vamos a saltar la comba una de vaya más o menos no me di cuenta gancho por favor ok ahora si es más complicado se me ha olvidado me ha olvidado usar eso creo que será útil vale ¿sabes qué? ¿por qué no uso mejores armas? va a variar vale no era esta la solución no era esta la solución hey dame esa vida lo hace hiper rápido a lo mejor tendría que utilizar el gancho para usar el tiempo bala a mi favor vale estoy aprendiendito esto no vale no cuenta ¿por qué no ataco nunca cuando me estás haciendo esos ataques? técnicamente puedo solamente no puedo atacar cuando hace el ejacudo estoy perdiendo unos segundos vitales macho el gancho no sale de vez en cuando fijaos que se pone el tiempo bala pero el gancho pasa de mi culo un montón de salir aj tengo que saltar de vez en cuando he vuelto a olvidar no hacer el gancho de los cojones no sé por qué no hago el gancho debería hacer el gancho el gancho es bueno y la tercera fase no sé yo qué va a ser otra vez con la mierda de saltar la comba macho eres muy cansado no sé ni con esas vea me he comido todas las embestidas que ha hecho pero por lo menos uh ¿puede usar eso? quiero decir siempre no solo ahora ahora tercera fase interrogación podría haberlo son 10 puntos de una es mucha tela ah mira estas son las cosas que utilizamos para matar a los como se llamen este no nos lo hemos pensado ahora por lo visto esto era malo ¿no? matar gente aquí ah mis super amigos esperaba una tercera fase que la segunda fase ha sido difícil de todas formas y me he comido todas las embestidas del universo pero bueno ah oye me han mejorado el puño sangriento bla 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 al realizar ejecuciones de demonios pesados cargas al instante el puñetazo sangriento no está mal no es mala ventaja y la historia es super interesante además y me la he leído toda 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 sabía yo que esto hubiera sido perfecto haberlo hecho ayer junto con el otro nivel pero bueno ahora haremos este nivel o sea el jefe más otro nivel técnicamente dos choques mientras no se pete me da igual ¿no puedes engancharte a eso? yo me he enganchado varias veces a eso a lo mejor no cuando está cargando pero alguna vez sí me he enganchado lo sabía ahí demonios si hubieras dejado que continuara el sacrificio la humanidad habría sobrevivido pero ahora voy a resucitar al icono del pecado devorará la tierra y dejará tu mundo natal en ruinas tu planeta jamás volverá a conocer la vida y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa icono del pecado icono del pecado este baluarte será ahora tu prisión desbocados de poder no seguirás entorpeciendo nuestra misión y la obra que debemos completar seguirá su función podría haber intentado utilizar la bfg contra el jefe hablando de bfg hola chicos me limpiáis la casa por favor no es el momento de invasiones despejando oye me han cerrado y tengo puntos que gastar va a haber demonios esto es un vídeo ella ignoraba que tuvieras el crisol demoníaco al final la misma fuente de poder que querías erradicar de la tierra es la que te ayudará a salvarla uy ahora las luces ficas son rojas ha sido un éxito la consumción demoníaca de la tierra se detuvo solo la hoja del crisol de un slayer puede con un titán dime cómo usarla es la ciudad de los centinelas Taras Navad y recupera el crisol antes de que sea tarde sin él el titán es impanable programando el portal a Taras Navad magnífico y mira que único rojo todo ahora cosas que activar lo primero canciones del quake y después tengo puntos para ese secreto estaba ahí arriba antes un segundo no es donde yo dije no es ahí eso antes no estaba el problema es que no sé si llego ni cómo llegar tiene que haber alguna forma de meterse por las ventilaciones porque ahí arriba es evidente que caemos desde una ventilación uff pero no se me ocurre dónde se puede llegar hasta ahí eso sí que parece más secreto secreto tengo cinco puntos puedo comprar dos cosas puedo comprar dos puntos del traje para desbloquear cosas que no utilizo o una mejora para mejorar el lanzamisiles que no utilizo la otra ventaja no son las opciones más tentadoras pero habrá que usarlos ¿no? lo primero que vea yo creo que compro la ventaja así se aparece una ventaja en el nivel sé que la espada se va a poder mejorar pero yo creo que comprar una de cada y ya está no hay peleas ahora quiero desbloquear la llave esa de una vez para que sea la espada porque esa llave es una espada y ya la tenemos y no la estamos utilizando para acuchillar demonios y eso me parece mal yo particularmente me opongo a esa idea de no estar acuchillando demonios con espadas de argent que técnicamente sabemos manejar por toda esa historia super interesante que hemos visto no te voy a usar cambiando mejora ese es el del Doom 3 ya lo hemos visto y ya no me acuerdo de canciones hemos oído o cuáles no así que las pondré al azar seguramente ven con papi oye una cosa si el antiguo jefe del otro nivel aparece luego en los niveles como enemigo entre comillas normal quiere decir eso que el gladiador va a aparecer en los niveles también porque es un tío mucan si no nos falta una y desbloqueamos esto y esto tiene que ser un arma cien por cien y no se lo que hace y no puedo esperar para averiguarlo claro que un problema es que no tiene ningún botón asignado en los controles que yo haya visto bueno vamos a buscar forma de colarnos en la ventilación si puede ser hay una cosa que se puede desbloquear y me gustaría esa Sandy City la hemos escuchado ya es que lo curioso es que no aparece en el mapa tengo 12 puntos de armas se me ha olvidado que este jefe me ha dado 10 puntacos podemos mejorar 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 el tiro de francotirador por ejemplo que supuestamente lo voy a usar alguna vez para quitarle las partes a los enemigos aunque sea mentira el haz de microondas es inútil es 100% inútil no voy a gastar puntos para ello el disparo explosivo lo podríamos mejorar o tengo la torreta móvil y el escudo de energía voy a mejorar el escudo y puede que la torreta que al final es la que acabo usando en realidad ¿qué desafíos nuevos tenemos? mucho daño con el escudo activo esta debería ser fácil tengo que acostumbrarme a llevar la sacada y con eso se debería hacer solo 20.000 de daño creo que no es tanto no sé exactamente cuánto es pero ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? espérate ¡Oh! he visto eso rojo y pensaba que lo podía romper y entrar desde fuera o algo así ¡Ah amigo! que interesante todo traje totalmente mejorado ¡Ah! esto es tener todas las ventajas me parece compradas como truco ¿cuántas ventajas tengo? ¿cuántos disquetes de chetos tengo? porque ya tengo unos cuantos me interesa ciertamente ¿dónde estaba mi habitación? todavía no comprendo la estructura de esta nave eh ¡Ah sí! es que esto es una pared pero se puede ir por aquí atrás ¡Eh! lo de correr se recupera bastante más rápido es útil mira la caja del conejo devolverme el conejo 7 no 8 no sé si 8 joder lo pone arriba 8 de 14 ya queda menos y esto de aquí no sé si estaba antes imagino que sí esta es la armadura del 16 ¿verdad? ¿esto estaba aquí antes? no me fijé mira lo ves el conejo tenemos que recuperar a nuestro querido conejo mmm bonito ¿sabes? mira aquí queda un espacio con con forma de espada y el arma nueva ¿dónde la pondremos? ¡Eh! y los muñecajos ya tenemos bastantes bastantillos interesante ¡Ea! vamos a continuar que he dicho que dos niveles y dos niveles además solamente haber hecho el jefe va a saber ¿a poco no? ¿alguna canción nueva? esta creo que la vimos ya la pongo otra vez bueno vámonos señores adelante no es por aquí es por aquí sí 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 100% sé a dónde voy y me oriento muy bien oye la radio dice algo nuevo aunque no creo que lo escuche entero ¿fobos es un sitio turístico de alguna forma? ¡uh rojo! donde se abrió paso luchando entre los minus vivos hasta llegar a la cubierta de la BFG bueno sí ya lo sé estudia allí vámonos cuanto antes empecemos antes se puede colgar ¡anda! no esperaba que fuera un nivel rollo otra vez ciudadela de esta de los slayer o el nombre que quieran tener que debería saber porque he leído definitivamente los documentos pero no lo sé ah y los desafíos me los ponen esta vez ya directamente a lo mejor ha habido algún parche o algo consigue 6 entradas del codice 6 entradas ahí en este nivel ¡oh mierda! sabía yo que me iban a hacer utilizar la las bombas congelantes en algún momento ahora que de vez en cuando no siempre pero de vez en cuando utilizo las granadas y realizo tres ejecuciones distintas contra elementales del dolor supongo que por defecto por detrás por el lado y por delante uff lo bueno es que los elementales del dolor tienen mucha vida se van a quedar mucho en ejecución pero también quiere decir que va a haber más de 3 así que tampoco es buena cosa eso centineras eso centineras tu sabes demasiado y eso no me gusta que técnicamente tiene el control de la nave el vega y la llave demoníaca y están por ahí los dos interactuando digitalmente dentro de mi nave y eso no puede ser bueno para la mente del tío este loco que ya estaba loco para empezar y es un robot eso está pixelado o me lo parece a mi sabes a lo que se parece a uno de los bichos estos del dig dag o como se llamen esos que podías inflar ese juego ese de excavar que podías inflar así desde lejos no lo parece parece como si fueran los ojicos y el cuerpo vale que sí que nada que tontunas continuamos para adelante y eso secretos no fantástico eso de ahí abajo es nuevo y aunque no se haya visto en el vídeo ya he visto ese símbolo antes cuando probé uno de los niveles maestros que era el nivel de la ciudad la que era la canción de into the sandy city en el modo maestro salían enemigos más difíciles y salía munición de la bfg que no habíamos visto la bfg todavía y salía este símbolo y creemos alguien dijo en el chat que puede que sea munición para la espada así que puede ser a lo mejor es otra cosa que puede que sea otra cosa pero puede que desbloquemos la espada aquí y eso me congratula claro que la espada está en la nave técnicamente porque es la llave salvo que sean dos cosas distintas pero en el 2016 eran la misma cosa ah ciberman kubus jope tío nunca tengo la tengo que dejarte para ejecutarte así porque esto me lo recarga de una por una vez voy a tenerlo mira que ilusión colleja esto es un puzzle puzle puzle es bueno puzle tienen que alumbrar los dos ahí a la vez no es mucho puzzle pero ya salgo me gustan los puzzles madre mía es enorme la zona de abajo tiene que ser un buen combate tú otra vez dios que tío más pesado como lo detesto tengo que congelar a gente a que si se me ha olvidado como cambio las granadas con la G porque tengo este arma mal perro me tengo que enfrentar a los dos primeros si no ese tío va a ser inaguantable a ver tú esto es un sitio muy cerrado para enfrentarme a ti no esperaba arma equivocada arma equivocada ah hijo puta si que resiste oye y eso se le tendría que poder reventar con la BFG siento yo esos demonios van a seguir saliendo siempre para darme munición ya tengo que enfrentarme al no te ofendas pero sigo sin acordarme de tu nombre mordió el perro si lo he matado esto no le stunea necesito munición de verdad le he inhabilitado el escudo o no caerá esa breva no caerá esa breva esto no funciona se me puede acercar y hacerme el disparo de la escopeta no seas jodido si te acercas tú no yo que mal gasto bueno a ver que era distancia media de nuevo explícate macho demasiada poca munición eh y se está cubriendo de todo porque estoy técnicamente demasiado cerca pero es que es el el que no hace el brillo verde cuando no le apetece y me puede disparar desde lejos y yo tengo que esperar eso es la cantidad de balas que no habré gastado no me lo puedo creer ahora haces el puñetazo ahí está para ejecutarlo bueno magnífico una cosa tenemos un secreto debajo a que sí sí y segunda cosa el desafío de congelar que es simplemente congelar diez demonios en cuanto los congelen me la puedo quitar podía haberlo farmeado en ese combate fácil la división del BFG del DUN 2016 técnicamente es un disco clásico también gracias por la armadura que me durará un total de cinco segundos oh paredes voy a tener que prestar atención y eso se me da muy mal y en esos palitronchos no puedo yo engancharme no son amarillos ah buenas eh como va me tomas el pelo tío con tus movidas no es mala este arma para matar para matar mancubus con lo de infectar el suelo macho oh 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 no no el nivel se corrompe ah hemos vuelto tenemos suelo bien maravilloso todo va bien nada se va a corromper nada se va a liar parda y nos va a evitar que terminemos el nivel nada podrá impedir definitivamente que hagamos dos niveles esta vez absolutamente nada nada en absoluto todo va bien el suelo sigue estando aquí míralo que sólido y que definitivamente ahí está uh vida no habría ningún secreto arriba claro espero que no todo va bien todo va bien quien quiere darme munición pongámonos esto mientras que además tengo que usarlo supuestamente para los logros y desafíos y eso porque todo lo que toca a veces dar se buguea yo que sé o sea utilizar un método nuevo que coño es eso oh no ya sé lo que es eso ah estamos en un territorio de estos endemoniados puta madre díselo a este tengo que encontrar la cosa de romper pero es un archbile es ah tú no sí es ese donde está los archbile no sé cómo los habrán hecho ahora pero con traje antirradiación aquí a lo mejor sirve para el daño por fuego estoy buscando la mierda de romper me vendría bien romperla pero esto es muy grande un momento tú eres tú eres el archi no sí sí que lo es vaya que sí lo es qué opinas de los misiles por ahora ni funifa y debo dejar de reventármelos en mi boca esto esto así no va a funcionar esto sin embargo puede mira que es lo peor que puede pasar activamos el mapa ahora es un buen momento ah y si le congelo cago en tu mierda de escudo cabrón no tengo munición no tengo munición eso podría haber sido un desastre el archbile ahora puede buffar a los enemigos es el archbile el que estaba dando el buffo a los enemigos no era el mapa eso es nuevo pensaba que era pues lo típico que había una cosa que mejoraba a los enemigos me encanta que te hayas quedado atajado con el árbol porque normalmente eres muy cansino la naturaleza ganó la batalla eso es algo que tengo que romper para avanzar los archbiles son tótems eso va a ser bastante cansino y tampoco ha habido muchos explosivos en este nivel que ahora de vez en cuando los utilizaba para recargar munición hola no sé qué activo y aquí tiene que haber secretos enfrentamientos secretos de hecho pues vamos para allá empecemos con esto total luego se me olvida usarlo ¿a quién quieres que mate? ajá a un jefe oh dios y a uno de estos que tengo que ejecutar por el lado un momento esto puede ser una buena forma de farmearlo no tengo que hacer tantas ejecuciones en este modo ¿tengo que matar a este tío en 30 segundos? se me ocurre una forma que es BFG pero la munición empezará a escasear ya la he usado oh mierda puedo volver a hacer el Pine Elemental va a ser lo bueno que el desafío me lo puedo hacer ya y me puedo olvidar de ello pero si hubiera algo de munición de la BFG porque matar al semi jefe o al jefe fue un jefe aunque eran dos o tres en 30 segundos va a ser complicadico ah vale cuando active la campana puedo caer a donde está la célula de energía vale eso lo he entendido ya lo que no hay es munición además me la mostraría en el mapa y no me muestra nada jope si que me estoy dejando cosas hay otro ah pero está cerrado un momento no sabía que se podía nadar y esto está más contaminado que la hostia oye no puedo disparar esto es la forma de continuar con el nivel espero poder volver a subir después tendría que haberlo dejado para luego tal vez por ahora salgamos no sé que he hecho esto definitivamente no lo hemos abierto oye esa es una amarilla eso es conseguir una ventaja que quisiera automáticamente sin tener que hacer el desafío eso es bueno y esto está bugueado pero cada vez tengo menos munición ¿dónde está el jefecillo? tengo que ver cómo le puedo romper eso que no sé si voy a poder si cargaba con esto no contaba es que no hay munición en ningún lado aquí tengo que usar algún enemigo pequeño para recargar la munición por lo menos si puedo formear a esto vaya matar a ese jefe no me queda munición de la de plasma y es la forma de matarlos romperles primero el escudo con el rifle de plasma ya pero ahora estoy sin munición de plasma y también puedo utilizar esta la ballesta que utiliza el mismo tipo de munición pero me he quedado sin podría utilizar lo del apuntado a lo mejor del rifle este a lo mejor podría no hay forma de conseguir municiones que ahora mismo estoy que no puedo hacer eso y eso porque ocurre de vez en cuando esto hace que continúe el nivel pero sin munición no puedo hacer ese desafío supongo que volveré después he dado una vuelta en círculo a que si sube quiero comprobar si de verdad no hubiera munición por algún lado o algún zombie que solían respawnear para darme munición ejecutándoles pero no los veo siempre puedo volver a hacer ese desafío después porque ahora mismo no estoy en condiciones problema es que tengo que tirarme por abajo por obligación y no puedo volver creo que tal vez hola alguien tiene munición no no puedo volver o algún zombie normalito o algo es que como ahí tampoco voy a avanzar me voy a dejar esa parte para después porque ahora mismo no hay forma de recuperar ni salud ni munición la parte buena es que Argent Denur es un nivel no recuerdo si del clásico o de y un disparo de francoteado es una mierda cago en tu padre no contra la pared no que ya me sé lo que me ocurre aquí no tengo que matar a uno de ellos con lo de fijar objetivo a ese desafíos ok también tenía que recoger seis páginas y que era lo otro y realizar bomba de hielo bomba de hielo y pronto me la podré quitar solo te voy a acordarme de usarla no es un desafío difícil pero es que no me acuerdo espérate la ballesta no quita el escudo porque no si es el mismo tipo de munición y revienta otros escudos que yo sepa macho hay muchos secretos en este nivel que no se me empieza ni a ocurrir como se supone que tengo que conseguirlos no será un caso de alguna cosa roja que disparar a una ventana como en la base o alguna pared de escalar detrás tuyo no se me ocurre será más adelante me voy a rendir estoy viendo a ver si hay algo de alguna pista pero bueno como a esta zona voy a tener que volver de todas maneras pero no me gusta dejarme secretos tú no serás una especie de botón camuflado perro cuéntame tus secretos mierda puede ser muy lejos tiene que ser por aquí o tal vez no madre mía esta zona no le veo yo el fuste volveré después volveré después ya está si voy a tener que volver después ahora mismo se ve que estoy pez tú 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 wow estaba a tomar por culo de lejos no esperaba que estuviera tan lejos menos mal que el brillo verde me desvela los secretos ah ah vale sí sabía yo que la fuente tenía que ser algo teletransporta teletransportame no sé parecía demasiado un botón madre mía espero que me lezca la pena no me super enamora el ciberman cubus ahora el diseño así verdecito y la interrogación que tiene en el escudo en la parte que hay que reventarle rollo como si fuera el el riller o algo de esto de batman eso es ¿qué es eso? pensaba que iba a salir el icono del dolor pero no creo que no o sea el icono del pecado la espada dame la espada te dará fuerza dámela 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 esto es una cámara en la que me meto tú chupa energía argenta a ver qué pasa y ya está antes no antes éramos más rápidos y más fuertes en los doom clásicos pero bueno esos los que sigo defendiendo nadie me cree esto sin embargo sí que me viene bien porque creo que ahora podemos ejecutar a la gente a puñetazos que ya podíamos con el berserker en los clásicos de todas maneras pero bueno pero éramos más rápidos prefería mi velocidad y aguantábamos más eso también nada por aquí nada por allá y definitivamente ahí me deja humillar un par de cosas pero ya volveré no quiero dar tanta 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 vuelta aunque suene raro para mí con lo que me gusta perder el tiempo y dar vueltas tú eres munición bien tengo el puño oh tengo el puño no estoy acostumbrado a tener el puño tú tengo que matarte de formas especiales hay dos ciber pero esto me da el puño de una esa ventaja me gusta puño he fallado ah no se lo he hecho que tenía que hacer mira otro de estos tíos la madre del pavo no he ejecutado ah ahora el elemental del dolor pero aún puedo esta arma debería guardarla para que la tengo que guardar me queda ejecutarlo por detrás y por delante creo será posible que lo he matado con esto no pretendía vale una cosa hecha creo y literalmente solo puedo reventarle esto de esta manera tiene que haber alguna otra forma macho iba a matar a los pez queñines que me van a dar vida bueno que le vamos a hacer aquí hay otra fuente barra botón y no he ejecutado menos mal que al final del nivel puedo farmear esos elementales del dolor a las malas pero es una zona que es muy difícil recuperar munición no voy a ser si lo voy a poder farmear de verdad mucho esto esto será útil esto será útil para el desafío ese definitivamente aunque ni siquiera me recupera la munición completa me recupera nada más que la mitad que son dos disparos secreto por una parte mal por una parte bien porque es la última ahora que puede salir ahí sabe dios y seguramente tendré que gastar mi bfg aunque hay otro cargador de bfg más adelante pero estamos en las cercanidas aunque ligeramente abajo vale no tenía que haber mal gastado eso es un acto reflejo instrucciones poco claras no sé qué pretenden que haga si con ah espérate luces 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 como voy a estos tíos de nuevo tiene que haber algún botón en alguna parte no ah ya lo veo pero tiene que haber otro botón en alguna parte uno está abajo el otro está arriba es más fácil bajar que subir voy a quitarme ya el ataque de yo voy a ponerme las granadas que va a ser mejor lo he hecho a tiempo creo que sí no había ningún secreto ¿verdad? te pego el puzzle y me emociono no aquí hay un desafío opcional más o es la sala es la sala habrá que entrar deliciosa radiación y volvernos a meter en la mierda esta interrogación violeta me pregunto qué será creo que no tengo que ir por aquí todavía hagamos primero el desafío vaya no es tan sencillo si tengo que bucear en la mierda no es lo que más me apetecía hacer ahora mismo fíjate pero habrá que adentro alamerácido por ahí es pero por ahí hay algo estás seguro de que es por aquí ah que hemos vaciado esto salta salta no salta estas salas vacían inexplicablemente el nivel del agua se supone que estamos desviando el agua y debería entrar aquí pero no tienes ah coño que es que hay rejillas ahora tiene más sentido el problema es que esto cerrado está y ah siempre es una pared de estas y nunca las veré creo que hay formas más fáciles de hacer esto que es con distancia dime que está por aquí tengo que dar una buena vuelta pero sí que está por aquí la llave lila y es lo primero que voy a hacer tengo vidas y si hay que gastarlas en algún sitio que sea en la sala de desafío que es la última se supone o sea son seis llaves tengo entendido pero a lo mejor mienten pues de perdidos al río cuando salga enemigos tochos BFG no antes no malgastarla gastarla pero no malgastarla si puede ser si puede ser que no estoy seguro y si puedo ejecutar algún tío de estos esta sala por lo menos oh no Archbiles no no se me dio mal la primera vez hay elementales del dolor y ya han sacado tengo que matar al Archbile lo primero si lo encuentro eso es un alma perdida ¿a dónde? el gancho de vez en cuando me lleva a sitios raros se murió vale super escopeta no es lo mejor para los pero es que esto a veces los mato de más y Merlin chifa lo cual tampoco es lo super mejor quiero no matarlos lo intento de verdad pero farmear a esos va a ser complicado tengo escudo para siempre no me puede prender fuego si puede prenderme fuego vaya que si puede prenderme fuego pero son pocos enemigos ¿no? o sea potentes en su mayoría pero son poquetes parece y es el último desafío tienen que salir más enemigos mi vida me duele no puedo fijar contra ¿qué está pasando? ¿quién quiero ejecutar a alguien? me da igual a quién estoy contra la pared y ahora el archbile sí que ha dado buffo a los enemigos ¿una beta de transportes en este mapa? tiene que haber estos son gente que tengo tío que emboscada me han hecho hay enemigos de estos que debería matar con el lanzamisiles fijando el objetivo pero es que me ralentiza y creo que no es ideal en este momento siempre tengo alguien detrás siempre tengo alguien detrás que me impide moverme es que no falla y el archbile lo he perdido de vista pero hace mucho tiempo ya me he quitado la dañita pero esta gente lo tendría que estar ejecutando con misiles estos fijaos pero como se te transportan también no huyas necesito hacer desafíos lo estoy haciendo a posta para hacer desafíos he encontrado una zona medio buena solamente medio ¿quién quiere darme munición? tú no este combate seguramente sea largo puede ser el momento sabía yo no y ahora también es el momento no tengo suficiente munición para un disparo pero solo gastaba 15 ¿no? gasta 30 bueno pues eso va a ser un problema no sé dónde meterme creo que sigue habiendo un archbile por ahí veo fuego eh nada aprender sí que hay un archbile sí prenderle fuego al suelo los dos a la vez si no pasa nada si me parece normal y correcto y tú estate quieto ya con tus cosas ciberdemonio o como coño te den llama ahora que tan cambia el nombre eso sí que no tiene sentido quería hacerle otra motosierra eh ahí está muere dios que tío más cansino mira que usé la BFG en el peor momento digo hay muchos enemigos supongo que en este caso ya no saldrá el ciberdemonio pero sí que salió sí como no iba a salir tengo el puñetazo por si me hiciera falta también puedo usar algo como esto no no hijos de la grandísima todos en medio todos en medio siempre no fijes putos enemigos pequeños tomo un puñetazo podría haberlo ejecutado fácilmente pero no a encordiar y es imposible pasar por su lado son como una muralla de hierro defensiva no les puedes rodear qué abuso ¿quién queda? ya no puede quedar nadie nadie importante quiero decir completa todos los portales del Daya en un solo punto de guardada así que este definitivamente era el último y si era complicado había un par de ciberman mancubus unos cuantos mancubus normales las putas nagas esas que me caen fatal ha habido de todos los tipos de enemigos excepto de uno excepto el marauder ese pero ya salió en el propio nivel y si no se llama marauder me da igual el rival este como se llame ahora he perdido una cantidad interesante de vidas pero intenté hacer algún desafío de mientras así que podía haber sido peor sin embargo esto sí que se me gastó ojalá no se me hubiera gastado ese ciberdemonio hubiera durado nada si solamente hubiera sido un poquito más paciente pero es que ya pensaba que no iban a salir es que a mí las nagas estas o como las quieran llamar se me hacen pesadísimas y pensaba que ya no saldría nada más fuerte y digo ah que les den por saco a esas tías esto me cambia al arma que le apetece cuando le apetece ajá no es un ciberdemonio pero también es interesante no estoy en casa esta vez me vais a dejar atrapado no gastar esto no gastar esto me lo voy a guardar para el desafío rosa sin más necesito munición de BFG y tú estás de tranquilito un poco no no sé si es el arma más adecuada para esta situación hay algunas armas que me cuesta usar las porque he gastado las dos hola pinky ardiente hace cuanto que no pillamos un revenal ya sé por qué arden ¿dónde está el tonto de fuego y por qué siempre me cuesta tanto encontrarlos tonto de fuego es que no se parece a sí mismo es un poco extraño ha hecho arder las cosas a su alrededor muérase usted ¿cómo que sin objetivo? ah ese es uno de los grandes no 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 me cambies a eso casi me la lías no tú no eres ¿dónde está? ese de ahí atrás ahora ¿se ha muerto? supongo que sí las congelaciones están hechas ¿verdad? me faltan coger entradas de datos y analgésico he olvidado lo que era las tres ejecuciones a los pinkies o sea a los elementales de dolor ¿a que sí? ha pues esa tengo una mala sensación de que no sé si la voy a poder completar en la sala de desafío había dos nada más empezar además hubiera sido una buena cosa que repetir pero claro si la repito todo he perdido todas mis vidas así que y es que este arma no usarla contra ellos los mato demasiado ¿y cómo me he saltado esos dos secretos? entiendo por arriba dame cosicas overdrive ah esto es lo de la munición de sobrecarga ¿no te da munición infinita? claro que ya había un cheto que te da munición infinita creo que también te da velocidad lo cual es mejor pero para repetir niveles en alguna ocasión será bueno ¿a quién tengo que a no me jodas de verdad esto que quierecito disparo aparece quería intentar a ver si le podía hacer el disparo en su boca la escopeta es la mejor opción siempre nada ¿y cómo quieren que lo mate tan tan rápido? los encuentros secretos se han empezado a volver más complicados tengo granadas nunca uso las granadas y he matado al zombie normal que probablemente hubiera sido mi hubiera podido ser la clave para recargar munición ya lo intentaré vale los tíosos siguen saliendo dame un segundo como te llames mírame a mí mírame a mí necesito que tío ese disparo no le ha hecho que se vaya para atrás vamos distancia media quita al puto perro a lo mejor el disparo de carro granadas granadas cojones no uso las granadas digo que tengo que usar las granadas y no uso las granadas granada esto no es una polla a veces siento que esos disparos deberían darle pero no le dan ya me he quedado sin vidas lo bueno es que creo que respawnearé con munición o eso espero ya total lo que necesito sí tengo alguna bala es poder hacer el desafío como lo voy a tener que repetir de todas maneras me da igual que pierda vidas que simplemente porque el problema es la munición a ver tengo un super puñetazo suelo tener que hacer daño no te vayas no, 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 no no me jodas cuenta hijos de perra tenía que haber insistido al dispararle tenía que haber seguido disparando no sabía si iba a contar con que la discusión estuviera iniciada y se ha esperado y se ha esperado para decirme que he fallado esto es lo más cachondo venga brillo verde macho pero no te vengas por el lado extrañamente por lo menos empiezo con balas ahora voy a dejar la puerta abierta que no tarde tiempo en abrirse como que no tengo combustible a buenas horas reaccionas donde vamos a esperar un poco para tener munición donde la moto sierra y si en lugar de esto uso esto que supuestamente quita más vida podría ser mejor a ver ahora si sin distracciones acá me cabrón eso le tenía que haber dado eso le tenía que haber dado ea este tío es pesado como el solo por lo menos se acuerda de que modificaciones he dejado equipado tengo trajes de punto depredor que podía usar que ya digo seguramente sea inútil esperar la moto sierra con esto me vale el puño no parece que le haya dado tenía que estar a punto de morir me lo estoy jugando para ver si lo mato rápido y no invoca al perrete pero tampoco sé que otra opción puedo tener ¿por qué me cambias de arma? botón equivocado quería hacer la granada pero no lo voy a hacer cuando la stune stuneo granada no se ha stuneado por magia no estoy estoy jodido bueno por lo menos sabemos que más de dos niveles no va a ser eso no cabía ninguna duda pero bueno para empezar no habrá munición por aquí que no esté viendo ¿sabéis lo que hace mucho que no vemos? ninguna mejora de no de las runas lo otro eso le tiene que doler eso espero creo que me he cargado a mi fuente de munición no me jodas con el perro quídate nah estoy jodido ya si le empieza a disparar demasiado pronto el escudo no se lo va a quitar no joder al enemigo con la granada para poder usar motosierra por lo menos ponen un par de estos para la munición porque es que como hay tan poca puñetera munición no ha salido se ha salido el super puño pero no ha salido la animación tío más asqueroso estoy pensando como entrar al enfrentamiento sin intentar hacer algo distinto ah bien esta vez no ha sido afectado ese enemigo ahora si va a ser afectado joder eh no lo ha sido que también es algo de vida ¿a dónde vas? no puedes salir en verde y luego en lugar de eso esquivar haz algo haz algo necesito que hagas algo le he enganchado le he hecho un escopetazo cuando estaba en verde pero no se ha stuneado a veces sí a veces no y el escopetazo ha salido porque ha salido armadura lo estoy haciendo muy pronto no voy a tener motosierra bueno total por amor de dios muérete míralo ahí ha ignorado todo y me voy a quedar sin munición y ahora es peor estoy sin munición y sin vida ballesta tal vez debería usar la ballesta en lugar de porque me tengo que esperar no disparar rápido no es una ventaja este arma no en lugar de esto debería cambiar a esta después la única cosa que se me ocurre hay que quitarle vida rápido y no voy a usar la BFG vamos ni de puta coña el otro jefe me parece más cansino de matar a lo mejor no debería preocuparme por la munición y luego cambiar directamente al otro arma cuando me quede sin munición de esta y ya está macho no puedo estar más lejos mira la sala de combate que tenemos no me tires la puta escopeta puto perro oye puede o puede que no haya habido un lagazo en la retransmisión espero que no haya sido mucha me acabo de dar cuenta no sé cuánto tiempo puede que haya ido mal pero es que yo estoy a lo que estoy a no avanzar de esta sala nunca jamás en la vida vamos a dejar las armas puestas en el orden y si empiezo con una de estas me cargo a los pequeños esto son cosas del internet la retransmisión sigue en marcha no se puede conectar con los servicios no se guardan las recompensas online y eso me importa una puta mierda las recompensas online y si empiezo con una de estas cargada a lo mejor le afectaría pero a lo mejor me cargo a los pequeños contento en verde desgraciado no me he cargado a los pequeños que raro luego le he dado a uno queriendo darle al 3 porque yo que sé dicen que el online no es muy allá no pero también es por las recompensas esas tontunas de los pases de temporada y cosas típicas conectando ¿por qué conectando? si ya estás cargado y ahora sí que tengo ahora sí me va internet cosas de tener que conectarse online para la historia yo que sé a ver no ha parecido que haya ido espectacularmente mal el combate esta vez salvo por la parte del final con un poco de suerte el disparo este le ha afectado razonablemente necesito que vengas es mucho tiempo perdido ¿no? venga tío estabas en verde pero es que la recarga tarda mucho creo que no es la solución pero ya veremos tengo que cambiar alguna cosa porque si no se sigo haciendo lo mismo todo el rato claro que una vez lo tenía muerto ponte en verde ponte en verde no es este arma lo que quería verde está la puta mierda te acercas y luego me alejas claro no seas jodido nada si no hace ciertos tipos de ataques literalmente no puedo matarlo en tiempo dependo de él porque se me acerca y luego me hace la escopetica porque estoy muy cerca claro que estoy muy cerca ¿te has acercado tú? ya has perdido el tiempo de acercarte y el de luego alejarme y no se pone nunca en verde no le puedo matar creo que la escopeta va a ser la forma venga estoy lejos no tan lejos oh he encontrado su único punto débil aunque parece que no le afectan los disparos ¿qué haces? ¿qué está haciendo? los disparos no lo echan para atrás pero se queda ahí como apalancado en la pared ahí extraño y no le afectan las cosas que le hago vamos a ver si eventualmente si es que por favor ¿ves? eso no le ha echado para atrás y yo ya estaba pensando que le iba a echar para atrás estaba disparando mi granada y todo eso porque la granada se supone que le afecta pero le ha dado igual no le hace daño y como no sé cuánta vida le queda no sé si le afectan los disparos algunas veces la congelación no afectará a este tío ¿verdad? porque podría probar no le da exactamente lo mismo es el primero lo he fallado pero el segundo no les tuneas los cojones solo cuando quiere él a seguir haciendo lo mismo todo el rato pero se acabará muriendo yo creo que se acabará muriendo o él o yo una de dos el puñetazo creo que no le ha afectado no ahora sí le han afectado los disparos eso es lo único que ha cambiado y no me hace falta recargar tal vez la recarga era una pérdida de tiempo demasiado grande uh porque hay una calavera dorada con el símbolo nuestro no sé si es referencia a algo no lo entiendo es que me he quedado sin munición pero bueno puedo seguir subiendo esto entonces vale bien luego nos hemos quedado sin vida no están bien y creo que no había más secreto pero continuamos es que luego cuando se muere así luego tan rápido es poco ceremonioso pero yo que sé a veces a veces le afectan los disparos a veces no paredes si extraes la hoja del crisol el titán volverá a alzarse ah eso es malo ¿verdad? quiero la hoja pero a la vez no la quiero porque se va a levantar eso de ahí ¿no? pero quiero la espada ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos para allá seguro que el titán no es tan cansino como el puñetero tío este del escudo además puede que podríamos utilizar el robot me gustaría utilizar el robot ah acechador acechador se llamaba da igual me sigue cayendo mal tiene un escudo y eso quiere decir que no puedo dispararle cuando yo quiera y todos los enemigos con escudo me caen mal pero él particularmente mal bueno vamos a giscar en las cosas de giscar engánchate entonces esta espada es que no es la misma forma que la llave pero vamos a ver luego la llave era una espada el propio Samuel Hayden la utilizaba o por lo menos decía mira esto es una espada y salía la forma de la espada pero ahora de repente es otra espada distinta no lo comprendo no pero la hoja es parte de la espada ¿no? la hoja sigue clavada que es la parte que hace pupa ¿por qué se va a despertar? ¿y por qué no podemos usarla como espada y ya está? en tu armería encontrarás lo que necesitas ¿qué armería? ¿dónde? y esto no puede ser bueno el bicho se se va a levantar ah Cyberman como es ahora mismo no me viene súper bien luchar contra ti que no tengo el puñetazo el puñetazo los deja en calzoncillos dos enemigos que se me ha olvidado que no tengo vidas dos enemigos que ponen el suelo en plan en plan ardiendo o electrificado o lo que sea me encanta ah y encima este enemigo ni siquiera es de los que puedo ejecutar para conseguir munición magnífico puedo hacer esto eso sí y ahora la cosa cambia anda he desbloqueado lo del escudo no me había dado cuenta fantástico ahora eso hubiera sido útil antes seguramente macho no hay ningún enemigo que me pueda dar munición tú no eres de los que me dan munición ahora el problema va a ser esto el resto del nivel va a ser muy cansino porque de vez en cuando pierdo una vida o algo así en un combate pero ahora va a ser una repetición entera del combate cada vez y hay alguien detrás mío como no puede ser de otra forma pero lo de que salga esto disparado es buena cosa cuando se me gasta tú sí tú sí me das munición gracias ahora sí podemos jugar a ti te dejo para luego podría necesitar más munición segundo y quiero matar a ese un segundo un segundo sí hay otro de estos hay otro acechador ¿por qué no iba a haber otro acechador? quita perro no te afectan ahora puto perro y me quiero guardar la BFF ¿cuántos acechadores han metido ya aquí en este nivel? tendría que haber ejecutado va no importa déjame ejecutar a tu puto amigo y me he matado con mi propio misil claro que hay una cosa muy barriobajera que se puede hacer ahora que lo pienso pero si lo fallo una vez más lo haré me he dado cuenta de que hay una forma de la que puedo salir de la situación en la que me encuentro bastante sencilla pero literalmente me acabo de acordar poner escudo gracias puto caso bueno no puedo moverme por delante y por detrás estoy rodeado pero hay una cosa que creo que puedo hacer que debería funcionar y la voy a acabar haciendo es un poco triste es un poco injusta pero de vez en cuando me rodeen no puedo hacer absolutamente nada y las ventajas a veces salen a veces no salen cuando le doy al botón todavía no sé cuál es el motivo aunque no sé si le ejecuto con ratatoques cuerpo a cuerpo me sirve de algo tener super puñetazos cada vez que ejecuto uno de los grandes es una buena idea que podía haber hecho antes y no la hice porque básicamente un super puñetazo es otra ejecución salvo contra el mamarracho este y necesito balas tendremos que utilizar el nivel por lo menos esta vez no estamos cerrados vale vamos a bailar ahora si estamos solos no te afecta el disparo ¿por qué te iba a afectar? esa granada sí que te ha afectado un segundo no estamos tan solos como pensaba ahora perro no me dispares de lejos con poca vida desgraciado y además se aleja él a tomar por culo selección de misión ala literalmente vidas gratis y esto que yo sepa funciona salvo que lo hayan parcheado que sería una putada vale otra más para medio asegurar no sé si me he saltado alguna vida en alguna zona secreta que no haya visitado selección de misión exultia es tan fácil como sea más es el segundo nivel o sea que consigues vidas fácil para toda la campaña cuando quieras pero como ya digo los chetos son buenos y nada va a impedir que haga dos puñeteros niveles hoy no y las vidas se acumulan sí o sea pero luego el otro día o sea de ayer a hoy creo que no se me guardaron pero bueno que importa y sea le doy a volver a la campaña deberíamos volver al punto de guardado en el que estamos o eso creo porque si no puede que la haya cagado muy fuerte ah el super puñetazo puede matar a los pinkies es un buen consejo no lo sabía anda mira estamos aquí con dos vidas se acabó el problema lo que no se acabó es haber puesto el arma que no es vamos a hacer ejecuciones y puñetazos ese va a ser mi modus operandi no pongas peste macho los mato sin querer a veces y luego a veces no se mueren ni para dios me paso no consigo parar de disparar suficientemente pronto en serio alguno de los dos tiene que estar a punto de morir ya ha salido el mamarracho ¿de cuándo? me puedo enganchar al perro ahora no tenemos prisa hazme el ataque este todo el rato y no te andes con tonterías ese ataque no es el que yo he dicho y ese tampoco ese sí ¿alguien a quien acuchillar? ¿alguien a quien acuchillar? a ver no me cambies el ritmo gracias y ahora sé que te ejecuto que el tiempo me da igual con una vida con una vida me hubiera valío pero es que siempre por una cosa o por otra o me dejan encerrado o algo creo que pierdes vida demasiado rápido y simplemente con haber puesto más demonios y que ataquen más comúnmente no hacía falta que quitaran el triple de vida pero es que es más demonios atacan más rápido son más agresivos vamos en general y te quitan más vida que en las dificultades que en la dificultad anterior y elementales del dolor hace mucho que no salen eso no me mola y hay una vida aquí delante si lo hubieran puesto detrás una cosa Arjen de Nur no era un nivel del DUN 2016 yo creo que sí se avanza por ahí pero se avanza por ahí vamos a golinear aunque no sale el combate espera y ahora tengo la espada hola perro me han dicho que te mueres de una con esto y me parece una idea cojonuda no te he afectado tengo que matar a ese ejecutar a ese para ser más precisos y no sé si este arma era la adecuada probaremos con esta y quita dame el ojete mira que te den por culo putos perros de verdad no se puede razonar con ellos la mitad de las vidas son perdidas por los perros aquí te tambalean muchísimo vale ahora quedan enemigos normales no tan normales ese es normal pero hay otro de estos chasco hey tengo la fijación doble ya mira he sacado algunos desafíos bien que coño han hecho esas almas perdidas warpeándose por la vida que no le quite demasiada vida tengo que ejecutarle y me queda por delante y por detrás por detrás va a ser la más complicada de hacer lo bueno es que estoy contrarrestando las almas que va sacando porque no puedo ejecutar siempre que necesito hacer una un desafío de ejecuciones siempre pasa eso de repente se mueren de una sin haber puesto se puesto en azul siquiera nunca jamás ya no se que hacer cual es el arma para no matarles algo me dice que voy a tener que repetir ese desafío pero a lo mejor paso de él tampoco nos sobran los puntos y si esto es como el Doom 2016 debería haber más puntos que ventajas que conseguir para no tener que hacerlo todo 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 pero casi todo ya veremos dado el caso a lo mejor lo repetiré en algún momento pero imaginaos que hemos ejecutado esos mamarrachos pero es que no se dejan ejecutar prefieren morirse antes que dame la satisfacción y la motosierra no cuenta como ejecución a ver tú otra vez escopeta un segundo a ver estoy contra la puta pared pero es que voy a perder mi vida pero no será un caso como estos que les pueda hacer que se coman una granada no no tiene pinta abre la boca espera no 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 funciona tiene que haber alguna forma de ejecutarlos de dejarlos para la ejecución rápida que no la sé cuánta gente para un sitio tan pequeño aunque puedo farmearlo aquí aquí puedo farmearlo probaré con escopetoncio a ver si se queda en ejecución pero voy a aprovechar esta zona para conseguir ese desafío y ya está va a ser cansino pero no más cansino que otras cosas que hemos tenido que hacer ya así que no es pa' tanto eso es pa' la cabrón muérete una cosa cuánta vida quita esto no está muerto vale no 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 me cambies de arma porque quieras están todos muertos están todos muertos a ver vamos a llevarnos y era el último ¿a que sí? ah tengo alguna forma de suicidarme aunque no sé si el punto de guardado acaba de cambiar y yo creo que el punto de guardado acaba de cambiar no voy a poder ejecutar esas puñeteras elementales del dolor es imposible no quieren dejarse ¿qué quería? ¿más munición o haber hecho el escupe llamas? pues escupe llamas recordemos que podemos formear elementales en el primer desafío ¿no? si ya lo sé pero para eso tengo que quedarse en modo ejecut y ahí sí que es una forma fácil de morirse ahora me he dejado una cosa ahí arriba que podía haber cogido antes pero me he caído y me parece que el parkour no me va a salvar en esta situación tengo que volver de todas formas a varios sitios así que ya es tontería lamentar eso oh no veo por qué no vale último desafío y hay cosas para la espada se tiene que poder usar la espada que me la han dado pero ahí está está en el armamento siquiera no la veo y no dijo algo del arsenal el tío este el Hayden que puede que sea eso pensaba que esta era una de las paredes que se rompía a ver tenemos dos tíos de estos iluminados pero no veo sitios para meter puñetazos le falta el filo de la espada ya pero lo podíamos haber cogido no sé por qué lo ha roto qué ganas de romper cosas que eso es un arma me he perdido vamos hay algo que debería poder usar pero no veo la forma de interactuar ajope macho qué ciego estoy lo hemos hecho a tiempo venga esta es la buena quiero poder usar mi espada y si todo si hay justicia en este mundo esta pelea tiene que ser una demostración de cómo usar la espada y por eso hay tantas marcas ahí abajo como de espada oye aún queda más nivel y más secretos hablando de secretos por aquí y por arriba esa calavera me da mal rollo pero esa parte de abajo tiene que ser el final del nivel y tiene que ser cómo usar la espada o algo así y sacar la espada o algo así todo el rato y que sea un combate de mira esto es lo cheto que está la espada y que no sea realmente desafiante simplemente sea reventar gente con la espada tiene que ser rollo super arma como la BFG o es lo que me gustaría vamos y bien esperaba que esto fuera un ascensor y hubiera un combate con la espada pero creo que no está llena del todo creo que hacen falta dos talismanes hay secretos espero que pueda ir a por vosotros vale ¿eso es un trono? está chulo ¿me puedo sentar? ¿cómo de ofensivo es eso? hablando de todo un poco tenemos que soltar el candelabro igual que teníamos resulta una cosa en la otra parte que no descubrí los secretos quieren esconderme cosas probaré pero no sé si esto es el orden correcto tal vez tenía que pegarle un puñetazo no gastarme ya escasa munición ignoremos que caído a mi muerte ahora me voy a sentar en el trono jaja hay algo secreto ahí y no he conseguido entrar pero ahora ahora lo hago una vez abierto una vez abierto ah del race no es race pero es la música del quade 2 vale no es el race que curiosamente también es otro juego de id software no sé si es muy característica su música vale por ahora todo bien más ácido eso no es buena señal podría mejorar las ventajas del hielo tenemos ya muchísimas ventajas no sé cuántos más niveles quedan pero parece como que tenemos demasiadas cosas ¿no? 9 puntos lo que sea más caro no lo voy a usar pero lo que sea más caro porque si sacamos el filo del titán la podemos liar por eso no sacó el filo del titán ya pero el titán de todas formas parecía medio reactivado ¿no? cuando sacamos el mango creo que el liado está ya no me gusta una caída con posibles secretos en la caída no puedo no podía hacer el doble salto estaba bloqueado eso va a ser un problema para conseguirlo se me olvida que soy que dispararle ya volveremos aquí voy a tener que repetir bastantes secretos esta ventaja la tenemos ya hablando de ventajas tengo 8 puntos no podría comprar la ventaja de 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 alguna no sé cuál estaba pensando la gallin la torreta que quita más vida aunque es una ventaja muy mala porque no tiene suficiente munición como para aprovecharla bien pero mata mucha gente con la torreta vale aunque seguramente utiliza otra ventaja el escudo más lo de que el escudo es el que ha disparado no es mala cosa como que sin objetivos toda esta gente que son eventualmente botón equivocado pero bueno ha servido quería haber hecho esto que hubiera sido más entretenido porque respawnean estos que básicamente son munición parece que por aquí no hay nada oye zombie que que ah que ahora si quiero y esa es la última página ah no las páginas las tengo ya las del desafío me falta lo que yo sabía que me iba a faltar los puñeteros elementales del dolor destrucción es poco cajón me me muero hemos abierto eso pero aquí ya estuve no si lo que es que ha subido el nivel a lo mejor podemos llegar al secreto eventualmente está muy alto hay que dispararle algo a través de la puerta no que no he activado un segundo estoy confuso tenemos que llegar hasta aquí se ha abierto algo por abajo no le tendré que pegar un puñetazo a esto no pues oye oye salta 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 pues ahora sí que no sé qué tengo que hacer no 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 comprendo por allí está cerrado y es el único sitio que tendría sentido que fuera y tengo que ir por ahí como volviendo por hay algo en la sala circular que debe ser súper evidente y no no he visto vamos pero no se me ocurre ah eso podría ser técnicamente no es la sala circular pero sí ahora tiene todo más sentido mira que brilla en verde pero claro el agua es verde también se ha abierto por ahí arriba claro ahora no llego puñetazos puñetazos no no vale ahora esto está abierto ok puñetazos sí odio cuando hace ese ataque ¿quién quiere puñetazos? nadie no esta vez me lo guardo no hay que gastarlo por gastar no vale teletransportarse es trampa comprobemos que debajo no hay nada y el viaje y el viaje rápido aún no me lo han dado claro hasta que no haga la pelea de abajo es imposible que me lo den esto es ignorar dominio de armas aunque creo que los que me quedan son bastante manejables de hacer pero podría quitar el del lanzamisiles tener que cambiarme al lanzamisiles aposta para matar esos enemigos que apenas se distinguen de los poseídos normales me ha metido en situaciones que las podía haber evitado simplemente matándoles de forma normal en lugar de cambiar el arma directamente mirar el auto apuntado intentar no matar a otra gente esto no puede ser bueno para la salud pero aquí estamos hola usar ah tiene más sentido que meterme dentro no sé cómo me han dejado subirme encima si quiere y no me han quitado vida ahora sí aunque yo hubiera deseado que hubiera sido la llave lo que utilizáramos molaba más tenía calaveras y cosas imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos pues hombre tú me dirás ala yolo como se usa explicación ah son objetivos es una sala de prueba yo esperaba que fuera un enfrentamiento no un momento se recargan pulsa V para desenvainarla no voy a voy a cambiarlo de botón V está muy lejos cuál botón podría ser bueno para sacar una armacheta el 0 aunque está lejos no tengo nada ahí madre mía ¿mata todo de una? pero no vi yo crisol V claro como se llama crisol no suponía que fuera un arma en el 0 no tengo nada sé que está a tomar por culo de la vida pero al tener todas las armas en los números yo me entiendo conmigo mismo a lo mejor podría poner alguna otra cosa más cercana pero no se me ocurre el qué la F ya se usa la R pero la R no me acuerdo nunca de darle cuando me quise poner la motosierra en la R salió todo fatal sea mejor que tenga su propio botón aunque esté a tomar por saco de la vida hola y cada una de estas cosas me recupera solamente uno esto no contará como ejecuciones claro uh perros necesito algún enemigo más grande ¿sabes? ajá vale mmm contará como ejecución a ti sí y pollas pero me refería a esos de ahí tengo que matarlos quita que estorbas me voy a dejar si puedo al al elemental del dolor uh a ti sí que va a haber golpe de remo para ti ven con papi ahora el cero está muy lejos para sacarlo en un momento de necesidad el uno que es la motosierra sí que está haciendo ese elemental del dolor o sea es alma perdida aparte de bailar desperdicio a ver ¿cómo no te mato yo a ti? ¿qué armas no he probado? ¿misiles? no tendría sentido que un misil no te matara de una no puedo no matar a esa gente las almas perdidas están haciendo cosas raras eso es una alma perdida atravesando la pared ni siquiera puedo terminar con su sufrimiento dame munición de esta movida que me la quiero llevar puesta para luego eh vámonos se acabó lo que se daba esperaba que hubiera sido un enfrentamiento más tocho o sea era un enfrentamiento tocho pero claro como está rotísima la espada la cagué pensaba que esto me devolvía al mapa normal no había visto el viaje rápido no puedo volver a un punto anterior ¿a que no? vaya que desliz repetiré esto por mi cuenta y haré los desafíos que faltaban por mi cuenta incluyendo matar al capullo este ejecutándoles que todavía no sé que arma utilizar ay dios que fallo más grande mira que normalmente si no ir a los sitios que me dicen y explorar primero así un teletransporte voy para allá a ver si volvemos a la nave y podemos ver lo que hay en la cosa de las seis llaves por lo menos para que no sea tan anticlimático porque dios que fallo si un teletransporte venga joder y mira que me lo he pensado y no se me ocurrió mirar si tenía el viaje rápido para hacer las cosas que me faltaban que eran dos cosillas nada más urdac es el mundo de los maker nadie puede entrar y ningún humano o centinela ha puesto jamás el pie en su dimensión puedes usar la fábrica de argent que tienen los maker en necrabol para cruzar el vacío allí no podrás salir por tu cuenta pero vega puede crear un portal de salida y me meteré sin pensarlo en ello vamos eso es una treta esto tiene que ser el mamarracho del doctor Hayden queréndose hacer con el control de la nave el Samuel Hayden quiere hacerse con el control de la nave muy fuerte un segundo eso es todo eso es todo eso es todo amigos ya no vuelvo más a la nave por eso me daban algunas cosas tan rápido y claro bueno tengo dos puedo desbloquear no me faltan dos seguramente por exploración me faltara una célula de energía y por hacer el logro me faltara la otra están contadas o sea que puedo desbloquear toda la nave ya técnicamente pero claro lo haré al principio de la vivención de mañana voy a desbloquear el punto este que sí que puedo hacer ahora mismo que no es aquí es aquí para hacer las baterías anda mira tengo los contadores en la interfaz no me había fijado de la espadita y voy a volver al nivel porque me salté un par de secretos ahí me fastidia y ahora lo importante es qué coño es esa otra cosa esto es lo menos importante pero ya que estamos lo cogemos pero esto de aquí que ha costado lo suyo qué es y puedo lamerlo eso es una forma de pericuarlo espera ven con papá ¿deshmaker? ¿deshmaker? cuando tengas la BFG sacada tienes que alternar entre la BFG y la dismaker puedes alternar este tipo de armas y no puedes alternar entre las escopetas bueno o sea revienta pero cuánta munición gasta eso que la BFG tiene poquitos disparos son cuatro no son dos ahora parece que casi podría merecer más la pena que la BFG bueno para cierto tipo de enfrentamiento pero la munición de la BFG es súper escasa no te creas que es tan buena la recompensa porque chupa una pregunta si utilizo los chetos de munición infinita para volver al nivel que he hecho tengo munición infinita de la cosa esta me gustaría probar a disparar con ella pero para eso tienes la motosierra la motosierra no recupera munición de BFG y esto utiliza munición de BFG te da una cosa muy cheta que prácticamente no puedes usar nunca es una puñetera lástima y además la última ampliación de munición que hemos hecho no ha ampliado la munición máxima de la BFG tampoco y por lo tanto de este arma que puñetera lástima si si tienes como que si tengo tengo el que que es lo que tengo la motosierra no recupera munición de esta ¿verdad? no 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 nunca no 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 ¿verdad? no he podido usar la BFG tanto y la munición de BFG aparece en el mapa de lo importante que es igual que la munición de la espada luego de todas formas como voy a tener que repetir un nivel el último nivel supongo que probaré este arma por ahora va no gasta poca munición pero cada disparo de estos creo que mata casi a un enemigo de una casi da igual cual sea con el truco de munición infinita sí que funciona lo malo es que con esto sí que no voy a poder ejecutar a los bichos esos el truco de la munición infinita da munición de la BFG ya claro pero quiero decir en los niveles normales que no vamos a utilizar la munición infinita sí que no voy a poder usar este arma casi nada que es una lástima es bonica y mola pero claro no la voy a poder usar no realmente ya pongamos las noticias para distraernos pero tengo que repetir el nivel nos vemos el próximo día y hacemos lo que quiera que sea esto pero estamos casi al final parece ¿no? y al final sí que tiene pinta de que vaya a ser el icono del pecado lo cual me gusta ya que estoy ¿cuánto gasta de munición esto? de 46 ah me cambian de arma a 16 30 30 por disparo y la munición máxima es 60 2 disparos de BFG en el DUN 2016 eran 3 aquí son 2 y la munición se encuentran mucho menos a menudo todavía ¿por qué odian este juego a la munición? ¿por qué no quieres que disparemos juego? si es de lo que se trata es un juego de disparos en primera persona pero sin los disparos al no haber munición creo que se han pasado limitando la munición yo que sí no sé pero bueno EA es la cosa mía que nos vemos mañana si todo va bien que creo que sí con más DUN pero menos disparos de BFG aunque ahora tengo distintas formas de malgastarlos probaré a usar la de Smaker pero la BFG es que se carga una sala entera la de Smaker ya veremos porque dispara demasiado rápido es que esto en un segundo se va a gastar bueno que se acabó ahora sí nos vemos adiós 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 que demonios yuhuu atan por culo la munición ¿quién necesita munición? hasta mañana adiós